Chicama.p, noticias del Valle Chicama. No se hace nada. La atención realmente no se da como debe ser. Hay maltrato por parte de la doctora. ¿A qué doctora refiere usted? Roxana Zamora Pulca. Que es la directora de esta... La gerente. La gerente. La gerente. La gerente. La gerente y que hasta el día de hoy... ¿Ustedes han comunicado a la Dirección Regional de Salud de estos malos tratos? Ha habido conversación. Como yo les digo, las quejas han sido llegadas hasta la gerente regional de salud. Cosa que hasta el día de hoy ha quedado en nada. Es por eso que yo ahorita voy a pedir el cargo ESMAR porque la plaza de la doctora no ha sido llevada a concurso. Y de acuerdo a la ley, toda plaza tiene que ir a concurso. Porque yo creo que Chocope es un pueblo pobre, de bajos recursos. ¿Por qué está tan descuidado la posta médica? Se ve muy precaria, sucia, desordenada. ¿Por qué? Porque como yo les digo, no tenemos... Realmente ahorita no tenemos un personal de servicio. No tenemos. Porque no contamos, tal es así que la gestión anterior lo ha dejado con muchas deudas. Lo que hasta de nuestras manos hemos podido gestionar, hemos ido trabajando, pero a veces, como yo digo, cuando a uno les llama la atención no les parece bien. Cuando uno quiere ordenarse, no les parece bien porque quizás yo no sé cómo han estado acostumbrados a trabajar. Pero lo que ha estado en mis manos y de la gente que me acompaña se ha hecho de lo mejor posible. ¿Cuántos pacientes atienden la posta de Chocope? Miren, o sea, no hay un aproximado. O sea, porque como yo les digo, un aproximado a veces atiende de 12, 10, 5, 4, depende. 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 O sea, no, porque la doctora a veces ha recibido quejas de los vínculos pobladores, a veces no se encuentra como el día de hoy, que ha pedido de uno y ha salido de vacaciones porque sí le corresponde. Pero yo creo que hay criterio. Si yo salgo, tiene que quedar alguien. Porque ante un problema que hay de salud, por ejemplo, ¿quién va a ser responsable? Pero sin embargo... ¿Quién maneja los recursos de la posta? ¿Cómo? ¿Quién maneja los recursos de la posta? Bueno, todos el CLAS lo administramos. Lo administramos conjuntamente con la Jereza. O sea, ustedes proveen, digamos, insumos, medicamentos y otros instrumentos para el consumimiento. Claro, o sea, lo mismo que se produce de acá del personal, lo mismo sale para comprar y también parte de eso se cuestiona. ¿Y cómo hacen para coordinar si se llevan tan mal? ¿Cómo para coordinar? No, o sea, que nosotros no nos llevamos mal. Acá hay un malentendido. No nos llevamos mal. Lo que yo digo es que la atención realmente no se está dando como debe ser. ¿Y la responsable es la gerenta? Bueno, que el pueblo lo diga, ¿no? Claro. Que el pueblo lo diga. Yo creo que el pueblo va a sacar sus propias conclusiones. Ellos saben, porque como yo les digo, la denuncia no la he hecho yo. La denuncia lo están haciendo ellos. Ellos, porque quién más que ellos saben el trato que les dan. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Que se nombren a una nueva gerenta o gerente de la posta médica? Yo creo que acá sí se debe hacer... De acuerdo a ley, es que esa plaza debe ir a concurso como debe ser. En el CLAS de Chicama han acordado, han sesionado de manera extraordinaria y han acordado por unanimidad de instituir al gerente de la posta de Chicama, por ejemplo. Claro. Cosa que no se puede hacer acá. ¿Por qué? Porque ahorita prácticamente la mayoría de los representantes del CLAS han renunciado. A pesar de que yo he convocado, he llamado, he pedido, he coordinado con la Tenencia Regional de Salud, se ha hecho caso omiso a los documentos que yo he presentado para completar el CLAS. ¿Y qué pasaría si la Dirección Regional de Salud decide desaparecer al CLAS de Chicama de Chicama? Bueno, yo creo que sí es lo mejor para la población. Bueno, ahora, bueno, yo respeto las decisiones, si es así, ¿no? Lo único que yo sí pido es que mi pueblo sea atendido como debe ser. ¿Y cuál es la posición de la Municipalidad frente a este tema de la salud? Bueno, yo sí le puedo decir que la Municipalidad realmente no ha estado apoyando como debe ser. Insumos ha dado, pero varias veces yo mismo he conversado con el alcalde para que venga a hacer una supervisión, otra supervisión, cosa que nunca lo ha hecho ni ha coordinado con nosotros.